¡Suscríbete! A todo, pero todo lo que acontece Les voy a dar más o menos 5 segunditos Para que puedan realizar estas dos cositas Básicamente el día de hoy Como ustedes saben Ya salió una nueva actualización La cual sería la 1.1.0.4 Básicamente esta es una de las actualizaciones Acá podríamos ver de que es una nueva actualización Salió el día de hoy Hace más o menos eso Como una hora, dos horas más o menos Y pues el día de hoy les vengo a decir Supuestamente se han estado Ya ahorita he visto dos, tres videitos Donde dicen nuevas funciones Pero chicos, no Respecto a las nuevas funciones No hay absolutamente nada Básicamente no hay ítems No hay cositas nuevas Nosotros sabemos de que estamos aún en las fases betas Estamos aún en las fases de builds Y pues realmente esta es una build No se implementó nada Desafortunadamente nosotros podemos ver Podemos jugar No se implementó nada nuevo Acá podríamos ver Se corrigieron bugs Bastantes bugs Si dicen que se corrigieron Se corrigieron bugs del shulker Se corrigieron bugs De que cuando tú comprabas en la tienda Comprabas monedas Pues de que las monedas A veces tardaban hasta una hora en llegarte Corrigieron ese tipo de bugs Los cuales estaban anteriormente En la build 3 Pero ahorita en la build 4 Ya no están Y realmente Yo estuve jugando ya un ratito Realmente si Yo siento un poquito más fluida La versión Si, está todavía un poquito Que hay unos ciertos bugsitos por ahí Pero si nosotros podríamos ver Yo ahorita tengo acá Los gráficos sofisticados Los cielos hermosos Y podemos ver De que no me va con nada de lag Realmente esto está súper bien Acá podríamos ver Súper gráficos sofisticados La verdad yo siempre Los mantengo apagados Por el simple motivo De que no me parece Nada interesante Todo esto Acá ¿Dónde irá? Ok Realmente eso no me parece Nada, nada, nada Interesante A mí no me gusta Tener así los gráficos Súper, súper sofisticados La DVD Y Estoy buscando acá ¿Dónde está? Ok, acá La verdad Y pues eso está súper Pero es súper mega genial Acá podríamos ver De que me va realmente Súper, súper bien El micro Antes no me iba tan bien Porque me estaba un poquito Muy inestable Dicen Ok, acá creo que encontré Un bug Evidentemente Encontré un bug Chicos Encontré un bug Acá yo voy a hablar Bien de esta versión Pero chicos Son bugs Que realmente No tienen sumamente Importancia Podemos ver De que a ciertas vacas No tienen ya Esa animación De dolor O de esa Cuando tú le pegas Vamos a ver Si a los cerdos Si tienen esta animación Realmente eso fue Podríamos ver Esa animación A los pollos También creo que obtienen Ok, sí Pues realmente Podríamos ver De que a mí me gustó Mucho más esta versión Está un montón Muy inestable La verdad Si nosotros nos ponemos A buscar No encontramos nada nuevo Porque realmente No está nada nuevo Pero chicos Si ustedes aún no tienen Esta versión El link de descarga Estará en la descripción Para que se lo vayan Y se lo descarguen Totalmente gratis Simplemente un link Mega para mí Ahí estará Totalmente gratis Para que nosotros Podamos Para que todos ustedes Se puedan descargar Esta nueva versión La cual en serio Está súper Pero es súper genial A mí me encantó Esta versión Muy estable Muy guay Estaban diciendo También que creo Que ya nos podíamos Poner flechas Esto lo vamos a comprobar Ahorita Tranquilos Oh, sí, cierto Ya nos podemos poner flechas Oh, wow Esto está chido, ¿no? Oh, qué loco Podríamos ver De que ahora Ya nos podemos poner flechas En la segunda mano Esperemos ya muy pronto Agreguen los discos Y pues Yo a todos les digo Chicos Si ustedes quieren Que se agreguen Los escudos Los vidrios de colores No olviden de dejar su like Porque así les podremos Demostrar a los desarrolladores De que queremos Los vidrios Los escudos Los discos Que queremos Todo lo que está Minecraft de PC Ya lo queremos en NCP Porque ya nos asemejamos Muchísimo A Minecraft De PC Entonces por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye